¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo orgullosa de poder estar aquí una vez más con ustedes. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Tenemos un invitado súper especial, él es Santiago Giral. Santiago, bienvenido. Buenas tardes. Camila, ¿qué tal? Santiago, yo sé que eres cantante y me gustaría saber más o menos sobre tu género, cómo empezaste. Cuéntanos un poquito quién eres tú. Bueno, Camila, Santiago Giral es un apasionado de la música desde muy niño, muy influenciado y muy entregado a la música desde pelado. Y ahorita estamos con un nuevo proyecto que es en el género popular ranchero y queremos compartir un poco más para la gente, para que sepan más de Santiago Giral. Sabemos que has interpretado muchos géneros musicales. Háblanos un poquito sobre eso y cómo ha sido esa experiencia. Bueno, Camila, sí, o sea, pasé pues desde niño por muchos géneros musicales, el rock en español, música de los 60, tropipop. Y en el proyecto que empezamos como Santiago Giral, pasamos a un género netamente tropipop. ¿Cierto? Era algo romántico, muy comercial, pero digamos que por medio de lo que ha pasado con la música, los géneros musicales, la influencia de la gente, dimos un vuelco por recomendaciones de las personas y petición de las personas. Y ahora estamos con el género popular y lo estamos haciendo con muchísimo amor y muy entregados a él. Bueno, muchos escenarios. Cuéntanos, ¿te gusta estar más en concierto, en vivo con la gente o en estudios? Bueno, no, en general yo me disfruto todo. Yo me disfruto de estar en la casa, con los amigos compartiendo, los conciertos, los sets, los videos de grabación, todo, todo. Realmente la pasión va de cero a cien con la música y donde haya que salir a cantar. Yo sí, mientras esté compartiendo música con la gente, yo soy feliz, a mí me apasiona totalmente. Y tocas guitarra además de cantar. Cuéntanos, ¿cómo crees tú que complementan los instrumentos en la música o en tu música particularmente? Bueno, yo lo siento personal cuando el músico o el cantante adicional es compositor y también es guitarrista o pianista o algún instrumento, aporta muchísimo más al set de grabación de las canciones, porque digamos que hay un instrumento de por medio que te ayuda pues como al tema de los arreglos musicales. Me parece muchísimo mejor, además que es un gran complemento salir a compartir con una guitarra y con los amigos y con una buena voz y divertir como la gente, ¿cierto? ¿Cómo crees que te ayuda a ti la música a avanzar como persona y a trascender? No, como te decía ahorita, o sea, yo la música la llevo en el corazón. Es mi pasión, eso está de cero a cien, o sea, que me ayuda totalmente en todo. Igual tengo otros roles durante mi adolescencia, pues el estudio, la universidad, mi proyecto de empresa que tengo también, pero yo todo siempre lo tengo enfocado a la música, a seguir con el proyecto y a lograr este sueño de ser cantante y poder llegar cada vez más a más personas. Bueno, háblanos un poquito sobre tu último sencillo, ¿Nada es gratis? Nada es gratis, sí, es nuestro último sencillo musical, es una canción hecha para todas las personas, para uno y cada uno de ellos, porque es una canción que a todos nos toca, sea cual sea el rol o profesión que estemos ejerciendo, es una canción que habla de lucha, que habla de esfuerzo, que habla de constancia, de nunca rendirse, de hacer lo que tú quieras hacer y llegar a esa meta, llegar a ese ciclo que tú quieres lograr, sea presentando, cantando en el fútbol, lo que sea. Es una canción para todo el mundo, sé que les va a encantar, se llama Nada es gratis, igual en YouTube pueden encontrar todos mis videos musicales y este nuevo lanzamiento, Santiago Giral, y en redes sociales Instagram Santiago Giral Oficial, Facebook y YouTube Santiago Giral, ahí pueden encontrar mucho más de mis canciones y mis lanzamientos. Santiago, muchísimas gracias, seguiremos pendiente de todo tu contenido y te deseamos muchísima suerte en todos sus proyectos. Muchísimas gracias. Sigo conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!